Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos y ya sabéis que uno de los compromisos que yo tengo en mi canal es ser veraz y real con las cosas que cuento. Es decir, en Booktube hay muchas personas que de cualquier libro que leen, ¡buah, les ha cambiado la vida, es una maravilla, no sé qué, no sé cuánto! A mí hay libros que me gustan muchísimo y libros que no me gustan. Y, afortunadamente, como la mayoría de las cosas que leo son por recomendaciones de amigos, pues casi siempre, digamos, llega a buen puerto, ¿no? Porque si me lo ha recomendado alguien es porque sabe a ciencia cierta, con un porcentaje muy alto, que me va a gustar. Pero a veces, libros que uno escoge por cualquier cosa, por una sinopsis, porque le gusta a ese autor en otras novelas o por lo que sea, al final no le acaban gustando. Y yo creo que es muy importante reconocer que hay libros que a uno no le gustan. ¿Significa que esos sean malos? No, no tiene por qué. A lo mejor no te ha gustado a ti por una cosa en concreto, ¿no? Entonces, yo voy a hablar de tres novelas gráficas. Sé que los últimos tres vídeos han sido de novelas gráficas, pero es que últimamente leo muchísimas novelas gráficas porque estoy absolutamente apasionado y porque estoy descubriendo cosas maravillosas. Entonces, son tres novelas gráficas que a mí me han dejado un poco frío. No es que me hayan parecido una mierda, es que no me han gustado tanto como se supone que me deberían haber gustado. Las tres, además, son préstamos de amigas, ¿vale? Es decir, me los ha prestado gente a la que quiero, que daba por hecho que me iba a gustar por el tema que trataban o por cómo lo trataban o por lo que sea. Pero por H y por B a mí no me han terminado de encajar. Y eso es lo que quiero contar hoy. El primero de estos libros os va a sorprender un poco porque es una novela gráfica que está ahora en auge, que además la chica, la autora, es absolutamente encantadora. Ha estado últimamente en todas las ferias del Libro de España firmando lo más grande y haciendo unos dibujos preciosos en las dedicatorias. Y por lo tanto, me apena mucho que su libro no me haya terminado de conquistar. El libro se llama Piruetas y cuenta la historia de una niña que desde muy jovencita se dedicó profesionalmente, o no sé, ya saben, los niños deportistas, como de élite, pues que se dedicó al mundo del patinaje sobre hielo, ¿vale? Entonces, claro, a priori, un libro de una niña patinadora, pues mira qué bien, ¿no? Yo súper a favor de las niñas patinadoras, con el plus de que es una niña patinadora lesbiana. Oye, pues para mí el libro. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que se me hizo... No, no es un chiste, ¿eh? Se me hizo un libro muy frío. Se me hizo un libro que contaba los eventos de su vida, pues fui al campeonato nacional de no sé qué, no sé cuánto. O me levantaba todos los días a las 4 de la mañana, iba a entrenar a no sé cuánto. O tenía una compañera de... Cuenta los eventos, pero no me parece a mí que cuente los sentimientos, ¿no? Lo que significó, lo que supuso en su vida, lo que suponía en su día a día. Es como está enfocado en contar cosas del mundo del patinaje, además muy específicas, de las que yo no sé nada, ni tampoco que me interese especialmente, pero no trascendía, o por lo menos eso a mí no me trascendió, eso a mí no me llegó. Después, por otra parte, que fue una de las cosas que más hizo que me interesase, porque yo todo lo que tenga la etiqueta LGBT, pues me interesa, por supuesto, porque doy por hecho que va a contar cosas parecidas a las que a mí me hayan podido pasar. Bueno, pues la niña, de repente, de una página para la siguiente, habla de su lesbianismo, pero no profundiza en él. Tiene una especie de crash, así, muy platónico, pero de la que habla de una forma un poco abstracta, un poco como a desmano. Y no sé, no me pareció real, porque esas cosas no se viven así en la adolescencia, por lo menos yo no las he vivido, ni la gente de mi entorno. Entonces, no sé. Y por otra parte, además, me dio mucha pena porque los dibujos son una preciosidad, es decir, el dibujo como tal es una preciosidad, pero el uso del color, todo con unos malvas, unos amarillos y unos blancos, pues a mí se me hizo un poquito repetitivo. Es un libro gordo y todas las páginas así, giro, no sé qué, el petit, todo, morado, amarillo, blanco. Y ahora voy a aprender a hacer salto del ángel, y ahora voy a aprender a hacer salto del tigre, y ahora fulanita me ha dicho que mis tenis son feos. Regulinchi, ¿eh? Es una pena porque me lo prestó mi amiga Esther, no sé si lo he dicho ya, y yo recibí el libro con muchísimo cariño y con muchísimas ganas, pero eso a mí, no. No. Este es el primero de los tres de los que quiero hablar hoy. El segundo me lo prestó mi amiga Tamara. Mi amiga Tamara es la artista internacionalmente conocida como Tamara Slavin, cuyos perfiles os recomiendo porque hace unas cosas que a mí me apasionan y vende unas cosas muy chulas también, unos llaveros sobre todo, que yo tengo uno que es mi pasión, y bueno, y unas láminas que están, bueno, en fin, que entran a sus perfiles porque son una maravilla. Pues me prestó una novela gráfica que se titula Marilyn tenía once dedos de los pies. ¿Vale? Se suponía que el libro trataba de curiosidades y de anécdotas de gente del Hollywood dorado. ¿Vale? Bueno, de Hollywood en general porque llega casi hasta el presente. Pero leyéndolo, si bien es cierto que el trabajo gráfico es una cosa muy llamativa porque está muy bien hecho tanto los dibujos como las letras, como... Eso sí está muy guay. Pero después cometió el error del que ya hablé en uno de los vídeos anteriores que es que se me hizo wikipédico. Se me hizo... Yo cuando terminé el libro decía mira, nada de lo que me ha transmitido este libro lo podía... O sea, es decir, todo lo que me ha transmitido este libro lo podía haber aprendido simplemente metiendo el nombre de esta artista en internet y viendo sus curiosidades porque simplemente enumeraba detalles o enumeraba curiosidades o enumeraba cosas. Entonces, pues a mí no me supuso nada. No me enseñó casi nada que no supiese. Además, porque me parecía que la mayoría de las cosas que decía de los personajes que a mí me interesaban pues ya me sonaban de antes. Y pues fue una pena porque la idea era bonita pero creo que mientras que lo gráfico estaba muy alto el texto estaba muy bajito y para mí para que una novela gráfica me guste tiene que ser una cosa compensada. Así que una pena pero Marilyn tenía 11 dedos de los pies tampoco. Por lo menos para mí. Por lo menos para mí. Y el tercero de los libros fue un libro que no es que no me gustase pero que tampoco y fíjate es sorprendente porque parece ser que hay mucha gente a la que le gusta mucho este libro. Este libro se llama Píldoras Azules. Es un cómic que tiene ya sus años me lo ha prestado mi amiga Natalia que todos la conocéis y pues es un libro que cuenta una historia de amor muy convencional con el hecho con la salvedad o con la diferencia de que uno de los dos miembros de la pareja pues sufre una enfermedad. ¿Vale? Entonces no voy a dar más datos porque sería espoilearos parte del argumento porque de alguna forma el guión está un poco sustentado en ¿Qué le pasará? ¿Qué tendrá? ¿Qué misterio habrá? Entonces a mí me dejó un poco frío entiendo que igual es que es algo que ya es de otra época y que es una cosa totalmente superada pero no me emocionó esa historia de amor no me llegó especialmente tampoco me gustó mucho el dibujo entonces es un libro que me lo leí que no me disgustó pero que no ha tenido ninguna trascendencia para mí de hecho lo había echado en el olvido totalmente así que esos píldoras azules para mí personalmente tampoco aunque sé que a mucha gente le gustó en su momento que ya ya tiene unos años y nada más estos son los tres libros de los que os quería hablar hoy vuelvo a decir que para mí es muy importante ser real en las cosas que cuento y decir qué es lo que pienso realmente porque considero que si aquí hay gente viéndome es porque hay gente que remotamente le interesa mi criterio la pizza así que me estoy poniendo nervioso porque tengo mucha hambre darle a la campanita suscribiros a mi canal os mando muchos besos y no 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 no